Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial aquí tu manita pincelada, una vez más contigo, estaba algo enfermo, por allí perdido, ya estamos de vuelta estaba probando esta combinación y de verdad que me salió un pedazo de batalla con el titán luchador y en este episodio te voy a explicar por qué tu titán luchador no aguanta y qué habilidades tienes que tener y cómo usarlas obviamente en el piloto ojito que te voy a mostrar un gameplay de verdad que sumamente bueno para que te des cuenta que el titán luchador sigue siendo la mejor opción free to play yo antes usaba el Minos y me cambié al luchador porque se adecua a mi estilo de juego de macho alfa lomo plateado y bueno acá tengo los módulos, cuántos reparación amplificada necesitamos hoy en día con lo que está pasando en el juego lanza llamas, doña metralletas, viene un titán por allí, camper que salta, etc. esto mínimo mínimo son dos, si tienes uno tienes que mantener mucho la distancia, recibir daño para que no te maten si tienes que recibir daño para que esto se active, pero con dos es que funciona muy bien, lo vas a ver en el gameplay ahora los otros dos, lo único que te recomiendo es que le coloques uno de daño ya sea enfocado a titanes o enfocado a robots, yo hoy en día estoy usando este porque se me hace más difícil matar a los robots están buggeados, están hackeados, etc. aquí sí puedes utilizar cualquier opción, a veces yo utilizo velocidad, antisigilo, utilizo esto puede ser cualquier cosa, aquí sí te digo que puede ser cualquier vaina, anticontrol también funciona muy bien dependiendo, ahora las armas, porque tengo las bajaras y no las sónicas y no las lanzallamas fíjate, las bajaras son más precisas que las lanzallamas, funcionan mejor de lejos que las sónicas el tiempo de recarga es de 5 segundos, fíjate que aquí me lo dice 5 segundos eso las vuelve sumamente letal porque si te pones a buscar a las sónicas, las sónicas tienen 8 segundos y 8 segundos si vas a usarlo 2 veces son 16 segundos y las bajaras 2 veces son 10 segundos y si son 3 son 15 y así va, la diferencia va creciendo brutalmente y te das cuenta que en cuestión de lucha de corta distancia, esos 3 segundos marcan la diferencia muchísimo para sobrevivir ahora, ¿cuáles son esas habilidades de piloto que te digo que quizás no tienes y por eso es que tu luchador no está aguantando? una de las más importantes está aquí abajo, se llama experto en defensa aumenta los puntos de defensa mientras el luchador tenga la habilidad secundaria activa 50 puntos de defensa, eso es muchísimo gente, eso es casi lo que tiene un Fenrir cuando tiene la habilidad activa esto está sumamente genial, yo te lo recomiendo como top de habilidades estas dos son las más importantes Wonder Walker, Wonder Walker, ya he hecho videos hablando de eso estas son habilidades viejas, las dos son sumamente importantes cuando saltas vas a recuperar vida y cuando activas el escudo vas a recuperar vida y por aquí hay otra que está funcionando muy bien hoy en día y es mecánico saqueador cuando captúas una baliza con tu titán vas a recuperar 18.7% de vida y eso es demasiado mi gente o sea, estas habilidades son sumamente competitivas si sabes usar bien a tu titán luchador la otra habilidad que tengo por aquí que me encanta también y en lo personal se la coloco es aumenta los daños del luchador cuando su habilidad secundaria está activa esta me funciona muy bien y la tengo aquí activa esas tres habilidades que te acabo de mostrar me han hecho a mí que este luchador pueda yo matar fácilmente dos o tres titanes en partida si se dan la situación ¿no? porque a veces estás solo y te matan de una vez ¿no? pero de verdad que son sumamente competitivas las otras que estás viendo que si conductor agresivo, titán slayer y eso son habilidades interesantes pero no sumamente importantes para marcar alguna diferencia espero que te guste el gameplay y déjame en los comentarios como jugué porque siento que jugué demasiado bien y me pasé de salsa ¡oh joder! este mapa es como para pelear de corta déjame ver si puedo ir por la primera baliza importantísimo pero no le puse habilidades de velocidad a este robot no le puse para tener más tanqueo ¿no? más vida déjame ver aquí voy a accionar ya la habilidad me va a quedar por aquí como les digo no tengo necesidad de quedarme por allí vendido y vamos a ver si puedo apoyar al compa pero el compa era de plastilina ¿no? me juegas la vida solo sé que no le puedo tumbar la vida a un Dagon ¿sí? eso ya lo sé entonces no me doy más la vida ¿sí? vamos a ver si alguien Dios mío si alguien sale de allá atrás alguien al Dagon solo está bien un Dagon solo quizás si yo le voy a poder hacer frente yo aquí alguien me ayude vamos a ver vamos no hermano es que me salió un equipo un poco malo loco un poco malo 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 te voy a ser sincero este equipo está de lo último bueno no todas las partidas se ganan ¿no? no todas las partidas se ganan ese es el la verdad del asunto ¿no? cuando sale gente así pues ¿qué puedo hacer? matar ya ahorita salir y darle aquí una vez la venganza bro ya 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 voy a ayudar aquí lo que pueda porque me salió un equipo que no merece ser ayudado realmente esta gente tiene que perder para que aprenda que eso no se juega así así como juegan estos manes esto no se juega agua robos no es para gente camper no es un juego para estar atrás campeando toda la partida ¿no? no es para eso ok hay alguien que me va a dar perfecto ahorita va a salir alguien por aquí espérate que venga con hielo con hielo vino con hielo perfecto le bajamos casi que toda la vida vino con hielo y con esto con la mitad ¿no? uff o vino con esto solamente no sé con qué vino realmente no lo vi pero ahí lo matamos que es lo importante esta partida va a estar difícil va a estar bastante difícil bros dejame hacerle daño a este ok ok este man voy a decir lo puedo presionar porque está fuerte exacto déjame decir lo puedo presionar aquí también a este es esta vaina ¿por qué dura 3 segundos eso? ¿es eso que estoy usando yo? ah y esto cambió ¿no? ¿qué carajos es esto? 35 cada 5 minutos ¿pero qué carajos? ¿me está dando rompescudo nada más? esto no sirve loco esto sí es un robo pero brutal no sé si me está dando algo más no he visto el cambio el cambio que que hizo esto no lo he visto ¿no? déjame decir puedo salir por aquí y luego irme hacia allá ¿no? ahí es un señor un señorrito ahí con ojo que puede salir con un dueño de metralletas ojo con eso no tengo salto ahorita tengo que estar pendiente sí 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 salió con no no salió con dueño de metralletas ahí salió alguien con velocidad no no sé qué es bueno se mató a eso aunque sea ok estoy a punto de llenar a punto de llenar la nave pero dudo mucho que pueda hacer algo bien déjame ver si puedo matar este y luego salir huyendo uff no me mató me mató me mató uff ay se quedó aquí papi se quedó aquí vamos 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 que si se puede vamos que si se puede vamos que si se puede no me mames no me mames no me mames no joda Así que bro, respeta Respeta a tus mayores No jodas No mames también tú, anda y vende esa cuenta Mames loco, que movimiento insano Pero quien soy, a ver, soy pincelaz Mámenlo todos mancos Aquí viene la muerte Uff loco, iba a probar a mi amigo Fenrir Pero este es el video de esto bro Este es el video del titán Violation aguda No mames loco Pay to win aniquilado Pay to win aniquilado Quédense aquí, no vayan por baliza, a mí me da igual Yo necesito que se queden aquí Necesito gente así manca que se quede al lado mío Ah loco, pero que buena jugada Dale like bro, dale like Estos son partidos que no salen siempre O sea, son cosas que salen así de repente O sea, se me enciende el ultra instinto Y me llevo a todos estos mancos Bueno, más que todo los metalovers No voy a decir mancos Sino metalovers Necesito y por balizas loco Y que estos manes sigan ahí volando como niñas Ah loco, que buena partida me lancé Que buena partida No mames loco De verdad que me pasé de salsa Que buena partida Este man no puede con estos dos Supongo que hay un metalover Uno de los metalovers Déjame ayudar a mi compa Déjame ayudarlo porque Uff, ganamos loco Anota ahí Lo que acabo de hacer loco Esto no se explica Esto no se enseña Esto es Fluye natural Fluye natural Sin titanes meta Pa' jugos de mancos ¿No? Puro Puro esto papi Puro esto Vamos a ver quién fue que me detoné Ah loco 150 ese titán Lo pesqué Como le salté encima Debe ser que lo pesqué bien Mira este metalover Tiene uno, dos Tiene cinco shock train Y no ganó ¿Qué te puedo decir? Me hice 13 millones Se las metí tan profundo Que hoy mínimo mínimo No pueden dormir Mínimo Bueno este man es free to play ¿No? Me lo ha conseguido ese dinamo Y juega muy bien Uff, loco Que perdición O sea Nivel metalover Versus el otro metalover Bueno yo no soy tan metalover ¿No? Pero metalover versus metalover Y yo le saqué bastante distancia